Buenas tardes, nos encontramos en la villa de habitamiento durante el movimiento del avance del Duneliner más grande ejecutado aquí en Lima con un diámetro de 3 metros y una longitud de 1.110 metros a continuación empiezo a mostrar el avance de la obra y aquí nos encontramos en el pozo número 2 este pozo de ataque fue realizado en concreto armado tiene una profundidad de 10 metros y un diámetro de 5.21